El Señor me ha enviado para anunciar a lo pobre la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él le hablaba. Al pasar vio a Leví Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de lo impuesto y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que le seguían. Entonces uno se escribió de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús le dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, estamos llamados entonces a comprender con esta palabra cómo el Señor se ha preocupado a lo largo de su vida terrenal y ahora desde el cielo y en su presencia gloriosa en el misterio de la vida sacramental de la iglesia, de la vida de la fe de las comunidades que viven al Jesús resucitado. Se ha preocupado siempre de acercarse a la realidad misma de nosotros, quiénes somos, porque Él no puede transformarnos en lo que Él quiere si no se acerca a lo que somos. En el caso de la vocación de San Mateo, Leví, como dice su nombre originario en hebreo, es interesante como Él no solo se le acerca y le llama, sino que además de eso va a su casa a compartir con sus amigos y compañeros que son igual que Él, como dice la palabra, publicanos y pecadores. Me hace pensar que no solo ese hecho de ir a la casa de Mateo tiene el significado de hacerse amigo, intimar y ponerse al nivel de Él, no porque Jesús se sintiera superior, sino porque Él estaba con pecadores y publicanos también con un significado profundo, el significado del amor, del rescate, de la misericordia, de lo que Él había venido a realizar, la redención. Y es interesante que Mateo es cobrador de impuestos y Jesús a Mateo le enseña la redención de los pecados, que en su significado también originario quiere decir rescate. El rescate es decir lo que uno compra para liberar al otro de la deuda del otro, lo que uno paga por el otro. Y eso tiene el valor justamente de la redención y Jesús paga el impuesto por todos nosotros. Y yo veo eso tan bonito como Jesús con su propia vida. Le enseña a Mateo a que el verdadero sentido del pago del impuesto y del exigir la cobranza tiene que tener un significado profundo en la redención. Y por eso Mateo comprende desde lo maudo de su ser que ese llamado que el Señor le está haciendo es un llamado a participar de la obra de la redención. Es un llamado a participar a la obra de la redención para el rescate de la vida de muchos por medio de Cristo que nos paga a cada uno nuestros pecados para solventarlo y así nosotros alcanzar la justificación y la salvación final. Qué misterio el Señor como actúa. Él nos llama de donde somos, de lo que somos, para hacernos lo que Él quiere que seamos. Verdaderos hombres, verdaderas mujeres, dignificados por la gracia de Dios. Y así la gracia se transforma en esa solvencia que todos necesitamos para poder llevar adelante en nuestras cuentas, en nuestros impuestos, en nuestras rendiciones de todo lo que hacemos de bueno y de malo en nuestra vida. Y solo así es que Mateo, desde ese discurso tan profundamente genuino de Jesús, puede comprender y capacitarse que lo que Él está realizando es un trabajo solo para los hombres, mientras que Cristo lo está convocando a seguirle para que trabaje para Dios. Ser aquel que no viene a cobrar impuestos, sino a pagar impuestos y así solventar la deuda de todo, no por su propia sangre, sino por la sangre de Cristo. Un misterio de amor, ese banco de sangre que Jesús inauguró con la redención desde el misterio de la cruz. Y nosotros somos partícipes de ese proceso porque cada uno recibe beneficio de eso y lo va llevando a lo largo de su vida para así poderse transformar cada vez más en un Hijo de Dios liberado del pecado y lleno de la gracia de Dios que lo enriquece en su pobreza humana pecadora y le da todos los dones del Espíritu Santo para ser un auténtico seguidor del Señor. Rescatados para rescatar. Ánimo porque todos estamos llamados y convocados a cooperar a esa obra de la redención. Pero claro, en el banco de sangre de Cristo se participa ofreciéndose y no solo ofreciendo en el misterio de la Eucaristía que nos une a Cristo en su pasión, muerte y resurrección. También nosotros somos parte de la Pascua. La Iglesia está llamada entonces a ser siempre Pascual, Eucarística, Comunional y Reconciliadora. Haz tú lo mismo. Gracias. Gracias.